Hola, bienvenidos a Leyendo Japón. Yo soy Pablo y hoy vamos a hablar sobre una historia clásica, dos hermanas idénticas separadas al nacer. Y no, no estoy hablando de Juego de Gemelas. Para entender la novela de la que les quiero hablar el día de hoy, creo que es importante hablarles primero del contexto bajo el que fue escrita. Era 1961 y Yasunari Kawabata ya sonaba entre los nombres para un posible premio Nobel de Literatura. Además de escritor, también tenía un trabajo como reportero en el periódico Asahi, en el cual ya se estaba publicando por fascículos su novela Lo Bello y lo Triste, de la cual ya tenemos video. Este trabajo le pedía que realizara coberturas de eventos culturales, por lo que tuvo que mudarse a la ciudad de Kioto durante un año completo. Al empaparse del ambiente de la ciudad, decidió que realizaría un libro que le hiciera justicia a su belleza y que al mismo tiempo reclamara el cambio cultural que se estaba viviendo en aquel momento. A esta novela la llamó Koto, que en idioma español podría traducirse como la capital antigua. Este es un apodo que se le da de cariño a la antigua ciudad de Kioto, y Kioto es el nombre que se le dio a su traducción al castellano de este libro. Kioto es protagonizada por Chieko, una hermosa joven de 20 años que es hija adoptiva de una pareja dedicada a la confección de kimonos. Ella fue abandonada durante el festival de guion y desde entonces fue criada con amor y sin ocultarle su pasado, por lo que está muy agradecida con sus tutores. Ahora se vuelve a presentar el festival de guion y en este ella va a celebrar su mayoría de edad junto a sus amigas. Una de ellas le señala algo que va a cambiar por completo su concepción sobre su propio pasado, y esto es una joven idéntica a ella, solamente cataviada con las vestimentas de la clase alta. Después de realizar las averiguaciones necesarias, descubre que el nombre de esta chica es Naeko, y al igual que ella es hija adoptiva, pero de una de las familias más poderosas y ricas de Kioto. A partir de ese momento, Chieko buscará tener contacto con esta chica que podría ser su hermana gemela, y que tal vez le pueda dar más pistas sobre quiénes son sus padres biológicos. Como pueden ver, la trama principal es bastante interesante, y se muestra de manera intrigante, ya que este libro también fue escrito en fascículos para el periódico Asahi, por lo que cada final de capítulo tiene ese estilo de cliffhanger. Otra cosa también muy interesante es el trasfondo de la novela. Por un lado, busca colocar escenas en todos los lugares famosos de Kioto, como el Palacio Imperial, el Pabellón de Plata o el Templo Fushiminari. Mientras que por otro, hay una historia secundaria sobre la tienda de kimonos de los padres de Chieko, los cuales se ven afectados por la baja de ventas del producto, mostrando cómo se está haciendo la occidentalización del país. Este libro yo lo clasificaría como altamente recomendable. Como todo trabajo de Kawabata, este es un viaje por la sensibilidad de un periodo, en donde se busca exacerbar la belleza de una época y rescatar las tradiciones milenarias que amamos todos los fanáticos de la cultura japonesa. Este libro lo puedes encontrar en idioma español bajo el sello de las editoriales Austral y MC. Si vives en la Ciudad de México, lo puedes tomar prestado de la biblioteca Vasconcelos o de la de nuestros amigos de la Fundación Japón en México. Eso es todo por hoy. Esperamos tus comentarios. ¿Ya leíste este libro? ¿Te gustó? ¿No te gustó? Tú dinos. Igualmente esperamos tus recomendaciones, ya sean de libros de autores japoneses o de otros países de Asia. Si te gustó este video, regálanos una manita arriba, suscríbete para más contenido sobre Asia y no olvides compartir con tus amigos. Nos vemos en el siguiente Leyendo Japón. Yo soy Pablo y me encuentras en mis redes sociales que aparecen en pantalla y abajo en la descripción. Y no lo olvides, leer es vivir mil vidas en una sola. Mátane. ¡Gracias!